Estamos a la altura del kilómetro 1048 de la Panamericana Sur en la zona del fiscal de la provincia de Islay y esta mañana aproximadamente a las 11 se produjeron enfrentamientos entre la Panamericana en la vía de penetración hacia el puerto de Matarani en la zona de Chucarapi. Tenemos imágenes en diferido, los pobladores que acatan la paralización hoy en contra de la mina Tía María se enfrentaron a la policía porque intentaban llegar a la Panamericana Sur en una caravana de varios vehículos y camiones. Ellos trataban de llegar al punto de la zona denominada Puente Santa Rosa donde nos encontramos en ese momento nosotros para bloquear la vía como en anteriores oportunidades. Esta zona se llama Ventillata y allí justamente hay un contingente numeroso de policías de la Dinoes. En realidad son 11 los puntos y las zonas donde se ha establecido la Policía Nacional en razón de controlar el orden y el acceso a la carretera por parte de los pobladores. En las imágenes podemos ver el punto en la carretera de Chucarapi donde la población trataba de ingresar y encontró un cerco policial de varias filas de los efectivos que vienen de los servicios especiales. Incluso algunos pobladores que intentaron pasar por el campo, por las zonas del campo fueron reprimidos con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional. Nosotros habíamos conversado con algunos de ellos, de los manifestantes, debido a que no se identifican los, digamos, dirigentes, no han aparecido hoy entre los manifestantes. Adelante con algunas entrevistas con los manifestantes. Gracias. Gracias, Dori. Estamos viendo, en principio, estas imágenes, el gran enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en Islay, Arequipa, donde mantienen un paro. La policía tratando de repeler las manifestaciones, como podemos apreciar en estas imágenes exclusivas. Los pobladores respondiendo con piedras. Seguimos contigo, Doris. Adelante. Bien, Nicolás, la situación al momento es que la policía tiene, de manera todavía no oficial, no oficial, tendría cuatro personas detenidas producto de los enfrentamientos esta mañana y también hay personas heridas, entre los cuales cuentan también nuestro camarógrafo y nuestro asistente debido a que les cayeron piedras en el momento del enfrentamiento. Debemos indicar que la población, los manifestantes, están denunciando que los mismos policías también han lanzado piedras y han utilizado palos para enfrentarse a ellos en la carretera. Precisamente, también tenemos conocimiento de que los manifestantes han quemado un bus y también han ingresado a un centro de capacitación de la minera Sauder de Tía María destruyendo vidrios y enceres dentro de este centro de enseñanza. En la vía, los manifestantes mujeres, en su mayoría, se enfrentaron a la policía con piedras y palos para tratar de llegar hacia la Panamericana. Sin embargo, el cerco policial ha sido bastante, bastante cauteloso. Eran varias filas de policías las que tendrían que haber pasado para llegar hacia la Panamericana Sur. La zona de Chucarapi, donde ocurrieron estos enfrentamientos, está aproximadamente a seis kilómetros de la vía de penetración de la Panamericana Sur hacia la provincia de Islay. Este es entonces el reporte a la fecha. Tenemos información de que la Policía Nacional también se está dirigiendo a la zona donde ha sido incendiado un bus que ha sido utilizado por los policías para llegar hasta esta zona, Nicolás. Esta es la información que tenemos de esta zona. Adelante tú en Estudios. Gracias, Doris. Impactantes imágenes del enfrentamiento entre la policía y manifestantes en protesta en Islay Arequipa. En esta parte del video que estamos viendo es los efectivos tratando de desbloquear la vía de algunos heridos, como señalaba nuestra corresponsal, que dejó este enfrentamiento. A ver, mientras vamos a seguir viendo las imágenes. Estamos con Doris Cornejo, me indica nuevamente. Bien, Nicolás, nosotros hemos conversado con algunos dirigentes, pero no han querido salir en cámaras, solamente algunos pobladores. Tenemos algunos pobladores que han conversado con nosotros. Adelante con estas imágenes de los pobladores en el mismo lugar de los hechos, en la vía de penetración entre Chucarapi y Cocachacra. Nosotros queremos, mira, queremos sanamente la clima sana, no queremos la contaminación. Este producto da, 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 da. Papá, 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 no has hecho nada más, no es producto sale.